información de los espectáculos en esta mañana de miércoles gracias por seguir con nosotros llegamos con la información de los famosos y llegamos con un video que anoche hizo la polémica el escándalo el zafarrancho en redes sociales y que el día de hoy sin duda será tendencia una vez más don Lalo Mora y la verdad creo que en esta ocasión bueno siempre pero en esta ocasión creo que fue un poquito más el descaro creo que sí se le pasó la mano a don Lalo Mora por sus usted tal vez no se dio cuenta de lo que estoy hablando pues ayer surgió un nuevo video justamente del cantante quien se le ve en una presentación todavía no se sabe dónde ocurrió lo que es cierto es que recuerde que hace unas semanas se metió en la polémica porque pues les besaba en la boca y se veía como que a una fanática le quería meter la mano por debajo de la blusa pues en esta ocasión lo hizo de nuevo pero de verdad ya en un nivel más descarado sinceramente no hay ningún tipo de excusa no hay nada que lo justifique no hay nada que le ayude a don Lalo Mora quien hace este acto con esta chica quien se está tomando una fotografía y al momento en que ya toma la foto en la foto él intenta meter la mano pues en el pecho le toca el pecho a lo que la chica vemos cómo reacciona y se quita la mano inmediatamente de verdad bastante penoso repito una y otra vez tiene una larga carrera es un señor que tiene pues la verdad un nombre en la música regional pero eso no le da ese derecho a hacer esto a cuando platicamos en su momento con Lalo Mora durante la primera escándalo que se llevó a cabo la verdad también hay que reconocer unas cosas de repente hacen este tipo de acciones y cuando la prensa quiere pues llegarles a cuestionarlos a preguntarles a entrevistarlos tanto los artistas como los managers no te lo permiten te dicen que no preguntes del tema y se molestan si hacen este tipo de cuestionamiento creo que hay que tener la responsabilidad y el valor de si hacen esto estar conscientes que la prensa vamos a ir a cuestionarle al respecto y no tratar de callarnos porque eso fue lo que hicieron durante la primera ocasión nos dieron entrevista y dijeron no pregunten sobre este tema obviamente preguntamos y al momento que llegó la pregunta nos cortaron la entrevista no se pueden esconder estas cosas porque son situaciones que ya están en redes sociales penosas y esta situación le ha llovido ayer desde la noche a Lalo Mora a través de las redes sociales muchos dicen ya no le digan ni don Lalo Mora solamente la don porque don no tiene nada no lo digo yo lo dice la gente en las redes sociales de hecho ayer en las publicaciones que tienen su cuenta de instagram por la noche puso que estaba con un doctor algo así un especialista y los comentarios en la tarde eran buenas recupérense que todo vaya bien sale este vídeo y los comentarios dieron un giro totalmente porque le desean hasta la muerte a Lalo Mora repito no lo estoy mencionando yo si se mete a esa última publicación verá que le ponen ahí algunos comentarios bastante fuertes pero bueno tenemos vídeo si no me equivoco vamos a escucharlo no bueno fatal la situación y la acción que hizo don Lalo Mora como la mencionamos por esto ya se lo están acabando en redes sociales obviamente tiene presentaciones próximamente iremos a buscarlo a cuestionarle a ver que los que nos dice su gente y si no se enoja el cantante por estos cuestionamientos vamos a cambiar completamente información y vámonos con información que no ha cambiado mucho respecto al tema hablamos de don Vicente Fernández quien el día de ayer a mediodía se dio a conocer este comunicado que la verdad el comunicado ya se han olvidado un poco acerca de esta situación de estar informando cómo está la salud del charruego en titán bueno pues el comunicado que estamos viendo en pantalla justamente se dio ayer a mediodía por ahí de la una de la tarde y no hay ninguna diferencia los doctores y la familia de Vicente Fernández siguen diciendo que no hay un avance marcado va muy lento su recuperación siguen los diferentes procedimientos las diferentes terapias que ha tenido que llevar el cantante para que vaya avanzando en su salud pero desgraciadamente no ha pasado nada el comunicado literal es un copy paste de los que han mostrado a lo largo de los últimos días y bueno pues no nos queda más que decirle a don Vicente Fernández que obviamente le mandamos toda la buena vibra hablando de cantantes que se han metido en polémicas como la de la lo muera porque recordemos que Vicente Fernández también ha enfrentado este tipo de acusaciones pero bueno regresando a este punto no hay ningún cambio en la salud de don Vicente sigue en terapia intensiva en cuidados intensivos perdónenme usted los doctores dicen esto tomará mucho tiempo para que don Vicente regrese más o menos a la condición que estaba antes del accidente vamos a cambiar de información y ahora vámonos nada más y nada menos que con Jaime Camil y es que hoy es un buen día para el actor mexicano porque este actor quien ya tiene su tiempo radicando en los Estados Unidos en Hollywood para ser preciso que ha hecho ya la verdad buenos proyectos allá en los Estados Unidos pues en el idioma inglés hoy ayer estuvo anunciando que hoy será el encargado de cantar el himno nacional de los Estados Unidos en un juego de béisbol que se llevará entre los Doyers y los cardenales de San Luis hoy a las ocho de la noche en los horarios de los Estados Unidos será este partido y minutos antes Jaime Camil estará interpretando el himno nacional de los Estados Unidos ayer de verdad es que la gente de repente se levanta con ganas de hacer bronca ayer compartí esta noticia y en los comentarios era de que si va y cántala ya pero no vi cántale acá que ganas de estar poniendo borrada por todo todo lo molesto a la gente el día de hoy pero bueno hoy estaremos muy al pendiente porque obviamente todo aquel artista que conlleve cantar un himno nacional siempre están los ojos sobre ellos a ver si lo hace bien a ver si se equivoca estaremos con la letra porque no nos sabemos completo el himno nacional de los Estados Unidos aunque no lo canta completo estaremos pendientes para ver si lo hace bien porque si no mañana estará siendo noticia pero esperemos que lo haga bien el mexicano y sin duda también tremendo éxito para él y otro pues un palomazo más a las cosas que está haciendo en los Estados Unidos información de los espectáculos que tenga un excelente miércoles ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!